Burlesca es una fiesta solo para mujeres, una fiesta para todas las mujeres, para las mujeres lesbianas, para las mujeres bi, para las mujeres trans, para las mujeres eteras. Las mujeres somos mucho más que nuestra orientación sexual, es una fiesta para todas y todas las mujeres son bienvenidas. Es una fiesta de más temática, es una fiesta en torno al burlesque. Chisteras, bombines, corset, ligueros, son todos más que bienvenidas, porque recordar que es una fiesta solo para chicas. Se celebra el viernes día 11 en el IFA Buenaventura Hotel, comenzamos a las 23.30 y esperamos tener gastados los tacones de nuestros zapatos y las gomas de nuestras zapatillas a las 7 de la mañana del sábado y estaremos preparadas y listas porque por primera vez las burlescas vamos a marchar y esperamos que las mujeres este año se vean. Como decía en mi intervención, más palomas para más palomas, eso es lo que deseamos. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está colaborando con todos los actos organizados por el Festival Gay Pride porque creemos que es un valor añadido a todos los actos culturales y de ocio para nuestro destino turístico, más palomas, costa canaria. Además este año con muchísima mayor relevancia porque como todos saben estamos celebrando el cincuentenario de nuestro destino turístico y todas aquellas actividades que reforcemos y que hagamos enfocadas a promocionar nuestro destino pues serán siempre bienvenidas. Hoy en esta mañana acabamos de presentar un acto más que se llama Burlesca que se va a celebrar en estas estupendas instalaciones del Hotel IFA donde van a haber diferentes actividades y espectáculos que seguro van a tener un, auguramos un éxito profundo como ya lo tuvieron en el 2011 y que esperamos seguir teniendo en el 2013 y en años sucesivos como promoción de nuestro destino turístico. Gracias. 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 Gracias.